Hola, muy bienvenidos a Expo Hobby TV y ya estamos muy cerquita de la exposición de arte y manualidades así que ya vayan agendando del 11 al 14 de este mismo mes en el centro costa salguero pabellón 6 van a encontrar buses que los van a acercar hasta el lugar además pueden entrar en la web www.expohobby.com.ar y ahí también van a encontrar cupones de descuentos para compras y para muchas cosas más que van a encontrar en la exposición no se la pierdan los vamos a estar esperando y hoy tenemos a Miriam que nos acompaña porque ya nos sacamos a las Pascuas y tenemos que ver qué vamos a hacer para estas Pascuas, estas galletitas, estas cookies, qué lindo. Una torta decorada con cookies, o sea no solo se van a comer la torta sino después las cookies y tenemos otra sorpresa también en la parte de arriba. Buenísima. Todo comestible. Muy tentador. Tentador, exactamente. Bueno, te dejo trabajando porque ya tenés bastante para explicarnos el día de hoy. Tenemos muchas cosas para que hacer, muchas gracias. ¿Cómo están? Les voy a mostrar con qué vamos a arrancar. Este es un trabajito que lo pueden hacer con anticipación, pueden preparar las cookies por lo menos con un mes de anticipación. Igual ya estamos llegando a las Pascuas así que por lo menos tienen unas semanitas para hacerlo. Tenemos tres modelos de cookies que esas cookies son las que van a hacer los adornos de las tortas y utilizamos para ello unos cortantes de cortantes Cairo. Tienen todas formas de conejitos. Tenemos el cortante con la cara del conejito, este que está de cuerpo entero y este que está saliendo de adentro de un huevito de Pascua. Vamos a trabajar primero, en este caso, con la carita del conejo y también vamos a trabajar con lo que sería el conejito de cuerpo entero. Les quiero decir que tenemos la receta de las cookies para que ustedes después la puedan bajar y en este caso, acá yo ya tengo las cookies horneadas. Fíjense, las corté con los mismos cortantes que voy a hacer la decoración. Las cookies ovaladas son las cookies que vamos a utilizar para los huevos de Pascuas en dos tamaños y también tenemos todas las cookies de conejo que les mostré recién. Voy a dejar para decorar aquí una cookie con carita y una cookie con cuerpo entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a utilizar pasta para cubrir en color blanco. En este caso, lo que tienen que tener en cuenta es muy importante que el espesor de la pasta sea menos que el espesor de la cookie que ustedes hornearon. Por ejemplo, si las cookies las estiraron a 5 milímetros, traten de que la pasta sea de 2 o de 3 milímetros. O sea, que predomine el gusto de la cookie y no de la pasta de azúcar. Yo acá tengo pasta para cubrir en color blanco. Si ustedes ven que está muy pegajosa porque va a depender de la humedad ambiente, le pueden agregar una pizquita de cmc en polvo para que no quede tan flojita y la puedan trasladar directamente arriba de la cookie. Vamos a estirar esta pasta. Si ustedes quieren, pueden poner unas varillitas. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Estiré esta pasta más o menos o unos 5 milímetros de espesor y lo que voy a hacer es de la mitad hacia un lado voy a estirar un poquito más finito. Entonces apoyan el palito de amasar y arrastran. O sea, el espesor me tiene que quedar más alto de un lado y un poquito más bajito del otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyar el cortante del conejito de manera tal que la parte de la cara quede en la parte más gruesa y que la parte de las orejas quede en la parte más finita. Vamos a presionar, movemos un poquitito, retiramos el excedente de pasta. Esta pasta la dejo por aquí porque voy a sacar otras piezas y lo que vamos a hacer es decorar esta cookie. Vamos a levantar acá. Si queda algún rebordecito lo pueden llegar a aplastar con los dedos y voy a utilizar para esta cookie una esteca, una esteca de cuchillito. Yo en este caso estoy usando unas estecas de lauaku y lo que vamos a hacer es marcar apoyando y arrastrando hacia la punta para marcar la parte interna de la oreja y le vamos a hacer una división aquí en la parte de la cabeza. Lo vamos a ir marcando. Lo mismo pueden acentuar un poquito la parte acá de la pera y utilizando la misma pasta voy a utilizar unos cortantes redondos de cortantes cairo para hacer la parte del hocico. Bien, tenemos dos de la parte donde la pasta está más finita voy a cortar dos circulitos. Aquí tenemos uno, vamos a sacar el otro y voy a pellizcar un pedacito de pasta para poder hacerle el mechoncito de pelo que vemos en la cara. Entonces con esta pasta voy a marcar acá lo que sería la división de las orejas. Vamos a hacer un rollito, lo estiro hacia un lado, lo estiro hacia el otro y con un poquitito de pegamento comestible o también puede ser agua lo vamos a pegar en la parte de la frente. Ahí doblamos y apoyamos para pegar el mechoncito. Bien, pueden hacer dos, pueden hacer tres, eso depende de la cantidad de tiempo y la cantidad de cookies que ustedes tengan que elaborar. No solo las pueden hacer para decorar la torta sino que también pueden preparar algunas para decorar algunos cupcakes si quieren. Vamos a pegar con el mismo pegamento comestible los dos circulitos aquí en la parte de abajo para imitar lo que sería el hocico. Vamos a presionar ahí, vamos a redondear un poquitito y voy a utilizar un bolillo, vamos a correr estos cortantes un segundito, acá para marcar lo que sería la parte de la boca. Simplemente apoyan y mueven de un lado hacia el otro. Bien, una vez que tenemos esto vamos a utilizar un poquitito de gel de brillo aquí en el centro entre los dos circulitos y voy a utilizar como nariz una perlita comestible en color rosa en este caso. Ustedes pueden usarlo en color negro también, si quieren, voy a levantar un poquitito del conejito para que ustedes vean cómo está quedando. Y lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos el conejito acá ya marcado con todo esto, le voy a agregar un poquitito de colorante en polvo, de polvo comestible para lo que sería la parte de las orejas. O sea, vamos a darle un poquito de color a las mejillas, a las orejas. Un pincelito, voy a utilizar un pincelito acá redondo. Vamos a poner un poquito de polvo, el pincel tiene que estar seco, ¿sí? Y vamos a pintar la parte interna de las orejas y también voy a pintar la parte de arriba del circulito. Voy a utilizar un pincel un poquitito más pequeñito y vamos a darle un poquito de profundidad a la parte de la boca, ¿bien? Esto lo pueden hacer en fresco y también le vamos a hacer los ojitos, ¿sí? Yo acá tengo uno que ya está seco y que ya lo pegamos arriba de la cookie. Aprovecho que la pasta para cubrir está seca, entonces me va a resultar mucho más fácil hacer los ojitos con un marcador. Si ustedes lo quieren hacer en fresco, pueden poner dos puntitos de colorante negro. A veces lo que puede llegar a pasar es que si ustedes ponen el colorante o el marcador en fresco y los agarra un día de humedad, que suele suceder, es como que el colorante se desparrama todo y quedan los ojos mucho más grandes. Entonces por eso yo prefiero dejar que se seque un poquitito la pasta. ¿Bien? Ya tenemos entonces este modelo de cookie. Les voy a mostrar el otro, el que el conejito está parado y vamos a utilizar para ello la misma pasta, ¿sí? Voy a agarrar un poquitito más. En este caso vamos a estirar toda la pasta de 3 milímetros de espesor. Vamos a sacar el excedente que nos quedó acá, colorante en polvo. Y vamos a aprovechar, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran hacer las cookies con anticipación, recuerden que las pueden guardar en bolsitas, bolsitas de papel celofán, para que no se humedezcan ni la pasta ni la cookie. ¿Bien? Voy a poner un poquito de azúcar impalpable. Vamos a estirar. En este caso sí, voy a utilizar dos varillitas de 3 milímetros porque necesito un espesor parejo. Hacia un lado, hacia el otro. Ahí. Y vamos a cortar una pieza con el cortante de conejito que tenemos de cuerpo entero. ¿Bien? Ahí apoyamos el cortante. Voy a presionar. Presionamos en forma pareja. Retiramos el excedente. Y vamos a dejar esta partecita por acá. ¿Cuál va a ser la diferencia en este caso? El formato de la cara es exactamente igual al que les mostré recién. O sea, vamos a marcar las orejitas, vamos a marcar la cara, ¿sí? Pueden hacer acá la división. Y vamos a marcar lo que serían los dedos. Y pueden un poquito más la división de las piernas. Van a utilizar el mismo cortante para cortar dos orejas que vamos a usar de brazos, ¿sí? Cortamos una orejita por acá. Cortamos otra. Y le vamos a poner un poquito de pegamento. Acá. Un bracito lo van a pegar hacia el lado de abajo. Y el otro bracito lo van a pegar hacia el lado de arriba que va a apoyar sobre el hocico. El procedimiento de la cara es exactamente igual. Les voy a mostrar acá este que está terminado. Fíjense que la única diferencia es que, como acá el cuerpito está entero, lo que hice fue matizar también la parte de la pancita con el mismo colorante rosa, ¿sí? Una vez que tenemos listas estas cookies de conejitos, vamos a pasar a decorar las cookies para imitar los huevos de Pascua. Para hacer las decoraciones de los huevos de Pascua, vamos a utilizar unos esténciles de Milartes. Tenemos acá unas guardas. Yo elegí todas lo que son las guardas lineales, ¿sí? Que para las decoraciones de los huevos me pareció que era lo más correcto. Y también les quiero mostrar este esténcil, que es el esténcil de las nubecitas, que es el que usamos en la parte de abajo de la torta inferior para hacer la decoración. En este caso lo que hice fue enmascarar, tapé con una cinta algunas nubecitas para que no queden tan parejas, ¿sí? Ustedes lo pueden usar así o pueden hacer exactamente lo mismo. Para decorar vamos a utilizar también pasta para cubrir tortas, pero en este caso todos esos remanentes de pasta que quedan, vieron que habitualmente vamos haciendo tortas y van quedando pedacitos de pastas guardados, vamos a utilizar todos esos pedacitos, muchos colores de pasta, bien colorido para que tenga variedad la torta, ¿sí? Van a estirar la pasta para cubrir tortas a unos 2 milímetros de espesor aproximadamente y para adherir momentáneamente el esténcil, vamos a utilizar acá un poquito de manteca vegetal, ¿sí? Poquísima cantidad, con un pincelito lo van a aplicar y vamos a pegar el esténcil, ¿bien? Voy a apoyarlo, una vez que lo tenemos acá, con el alizador de tortas vamos a hacer presión, fíjense que va cambiando el color del esténcil, eso quiere decir que se va adhiriendo. ¿Para qué lo adherimos momentáneamente? Para que el glase real que vamos a utilizar ahora no se filtre y se vaya por debajo del esténcil y de esa manera no se estropea el diseño. Acá tengo glase real a punto medio, hice exactamente lo mismo, todos esos restos de glase que van quedando. Vamos a utilizar todos los colores que ustedes quieran, yo ya corté algunos cartuchitos y en este caso voy a poner una liñita de glase, ahí aprovechamos estas tiras de esténcil para sacar de una sola vez muchos diseños, ¿sí? O sea, si ustedes tienen que decorar mucha cantidad de cookies, lo ideal es que usen estas tiritas porque a lo mejor pueden llegar a sacar entre 5 y 6 cookies, ¿bien? También podrían utilizar los otros esténciles que son los individuales que vienen en formato cuadrado o vienen en formato redondito para decorar de a una cookie, ¿sí? Voy a cubrir entonces irregularmente, acuérdense que el glase está a punto medio y una vez que tengo cubierto lo que voy a hacer es utilizar una espatulita, ¿sí? Es una espatulita rosa de plástico que es de Mil Artes. Si ustedes no tienen esta espatulita también podrían usar alguna regla o pueden usar alguna herramienta que tenga un bordecito plano, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá en este caso voy a apoyarlo ahí a 45 grados y voy a arrastrar para sacar el excedente. Si ven que hay alguna parte que no queda cubierta, voy a volver a apoyar, fíjense que me quedaron ya todos los colores haciendo coincidir los colores, ¿sí? Entonces volvemos a apoyar, ahí y arrastramos nuevamente para cubrir al 100%, ¿bien? Voy a hacer exactamente lo mismo acá. Vamos a estirar y vamos a sacar todo el excedente, ¿bien? Una vez que ya tenemos esto listo, levanto el esténcil, fíjense que la guarda me quedó perfecta. Voy a mostrarles, ¿sí? Ahí. Y lo que vamos a hacer es, con unos cortantes ovalados, tengo acá unos cortantes Cairo, de la marca Cairo, vamos a cortar, miren, por ejemplo, pueden cortar el diseño en forma vertical, ¿sí? O pueden cortar el diseño con las líneas horizontales. Divino. Bien. El tamaño que vas a utilizar, Marce, para hacer estos huevitos de Pascua, es el tamaño de la cookie que vos quieras, ¿sí? Que ya me hagan, sí. Si hay niños muy pequeñitos, tal vez les conviene hacer estas cookies, que son aproximadamente de 4 o 5 centímetros. Habitualmente las cookies más grandes van para los adultos también. 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 Pero en un ratito decoraste cuántas. Eh, ¿cuántas salieron? Claro. Y de una vez podés usarlas. Exactamente. La idea es aprovechar, ¿sí? Toda esta tira. Esta pasta que sobra, la volvés a reamasar. Y la volvamos a usar. Ah, la dejamos acá un ratito. Este sí, se absorbe perfectamente. Claro. Mirá, acá tengo una de las cookies. Yo lo que le pongo habitualmente es un poquito de gel de brillo. Sí. A mis sobrinas les encanta cuando pongo leche condensada. Lo pegamos con leche condensada, ¿eh? Más dulce. Entonces, vamos a, fíjate, levantar, ahí, vamos a apoyar sobre la cookie y ya te quedó decorada. Ya está. Hay que dejarlo secar, ¿eh? Sí, antes de envolver y después los envolvemos y los podemos hacer con tiempo. Los podemos hacer ahora para las paspas porque nos van a durar si están bien envueltos. Exacto. Nos vamos a una pausita y después seguimos, ¿sí? Cortantes Cairo, con más de 30 años en la fabricación de cortantes de metal para decoración de tortas, repostería, porcelana fría y gastronomía. La Huacu, venta de insumos para repostería, decoración de tortas y mucho más. Milartes Stencils, gran variedad de diseños y medidas, aptos para pintura decorativa y repostería. Del 11 al 14 de abril llega Expo Hobby, arte y manualidades. Clases en vivo, seminarios y mucho más. Bájate tu cupón de descuento. Aprovecha y viaja con el transporte gratis desde Plaza Italia. Visita www.expohobby.com.ar Bueno, ya estamos de regreso para hacer esta torta de Pascua con Miriam que ya nos falta poquito para ir terminándola. Casi. Esto lo pueden armar el mismo día, pueden aprovechar el domingo que están los nenes en casa y armarla. Armar con todos los nenes o lo pueden armar con dos o tres días de anticipación. Se puede mantener perfecto. Sí, las Jukis se mantienen. Sí. Se mantienen muy bien y el resto también, así que hay que aprovechar para trabajar y si podemos trabajar con los chicos mejor. Sí, re lindo. Para divertirnos un rato. Pero acá, ¿qué es este alfajor que tenemos acá? Lo compramos, no lo horneamos nosotros. Pero bueno, es una opción en la parte de arriba de arriba de la torta utilicé un alfajor para sostener a las cookies porque viste que están paradas las cookies, están verticales. Entonces, lo que voy a hacer es cortar acá un pedacito del alfajor. Este después lo podemos comer. Muy bien, no se desperdice nada. No se desperdice absolutamente nada. Acá tengo una tortita y te quiero mostrar, Marce, que tengo una manguita que la cargué con dos tonos de glacé en color verde y tiene una boquilla de pastito, pastito grande vamos a usar. Bien, entonces, voy a poner, mirá, en la parte de abajo, en la parte recta del alfajor, vamos a poner un poquito de glacé y lo vamos a pegar ahí como si estuviera en la parte del centro de la torta. Fijate que el alfajor, como está bañado en chocolate, es bastante duro y se va a sostener. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo ese alfajor, como si fuera un arbusto. En este caso vamos a trabajar con la boquilla de pastito. Te voy a mostrar primero el trazo. Bien cerquita de la superficie van a presionar, van a seguir presionando al mismo tiempo que levantan la manga, que no sea más de dos centímetros y después vas a sacar la manga para que te queden los pastitos hacia arriba. O sea, esto lo vamos a decorar en todo este alfajor para que no se vea. Para que no se vea. Hay que disimularlo. La sorpresa va a ser cuando se coman las cookies, después queda el arbusto y a lo mejor van a decir eso es todo pasto, es todo glacé. Pero bueno, obviamente al que le toca la parte del arbusto se va a poner súper contento. En este caso, Marce, yo estoy haciendo pastito irregular, no hace falta que esté todo igual, es simplemente para disimular el alfajor. Sí, un dato importante, el glacé tiene que estar bien a punto, ¿bien? Porque si no está bien a punto, después pueden pegar la cookie y se puede llegar a caer. Así que bueno, mirá, vamos a cubrir todo el alfajor. Ahí. Es una muy buena opción para no tener que estar poniendo palitos para sostener las cookies y todo eso, mucho más divertido, más rico. También, si querés, podés ponerle un cupcake, un muffin. Sí, también podría ser. Sería una buena opción, lo que pasa es que el alfajor tiene mucho más cuerpo. Agregue un poco de pastito extra y ahora lo que vamos a hacer es, mirá, primero voy a pegar la cookie del conejito acá, en la parte de adelante, vamos a mover un poquitito para que quede. Si se sale algún confitito, después ponemos un poquito de gel de brillo y lo volvemos a pegar. Bien, vamos a pegar entonces hacia un lado un huevito de pascua. Fijate que acá en esto lo que hice fue agregarle unas perlitas comestibles del agua culo. Lo hicimos con perlitas de varios colores. Entonces, mirá, vamos a pegar una acá de costadito. Le da textura también, queda divertido. Muy divertido. Vamos a pegar acá del otro lado otro, ¿sí? Y después voy a pegar uno un poquitito más grande acá apoyado. Mirá, te lo muestro acá entre lo que sería el alfajor y el conejito, ¿sí? pero ves que se asoma por la parte de atrás. Para que se vea de frente. Para que se vea de frente. Con la misma boquilla de pastito le vamos a hacer la terminación en la parte de abajo, ¿sí? Yo voy a hacer acá un poquito para que se vea. Ahí. Y también le vamos a agregar, acá tengo un cartuchito que está súper, súper finito, cartucho con glase verde. Y lo que hice fue presionar y agregar unas ramitas apoyando apenas el cartuchito. Espera que lo tenemos tapado, ahí está. Vamos a hacer de nuevo, vamos a presionar y arrastro, ¿sí? Para que salga unas guillitas muy, muy finitas. ¿sí? Ahí, mirá, presionamos. Tiene que ser como si fuera como con una boquillita doble cero, ¿bien? Claro, bien chiquitito. Y con otro cartuchito también, bien chiquitito, el glase que esté bastante fluido, lo que vamos a hacer es agregarle unos puntitos ahí de un lado y del otro para terminar lo que sería la decoración. Los laterales con esas florcitas hermosos. Exactamente. Ustedes que pueden seguirnos en el canal de YouTube y verlos las veces que quieran estos programas, solo tienen que suscribirse y después buscan el programa, lo pueden ver y pueden volver atrás, rever algún detalle de los que les quedó pendiente. Así que eso está buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de la lista de materiales y no nos perdemos de nada. Vamos a necesitar dos tortas redondas de 14 y de 22 centímetros, pasta para cubrir tortas blanca y de colores, masa para cookies, varillas de 2 y 3 milímetros de espesor, cortante skyro, ovalado, redondo y de conejos, esteca, polvo rosa y perlas de la huacu, pegamento comestible, marcador negro, stencil milartes de nubes y guardas decorativas, glacer real, un alfajor y herramientas básicas que las que son las que tenemos siempre para... Siempre. Mirá, acá estoy... Hermoso. ...agregándole unos puntitos más. Obviamente, en casa, ustedes lo van a hacer con tiempo. Sí, los colores que te... ¿También? Aprovechamos todo lo que tenemos. Todos esos colorcitos que están guardados los vamos a aprovechar. Todos los restos. Y las florcitas también las podés hacer con perlitas comestibles. Si no quieren, no se llevan muy bien con el cartucho. Bueno, un entretenimiento para los chicos. Exactamente. Con esa, pegar las bolitas, armar las florcitas en la tela de la torta. Bueno, ¿te gustó este día para Pascua? Para compartir en familia. Para salir de lo común, para ser entre todos también, para hacer trabajar a los chicos, que se diviertan un rato. Aprovechamos. Muchísimo, muchísimo la idea. Muchísimas gracias, Miriam. Tengo que agradecer a Jafa la indumentaria y que se encuentre el juramento 2.900. Nos vemos la próxima con mucho más de decoración de tortas, pastelería y chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!